Bebana, Bebana, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi presenta, presenta, trasnoche paranormal, el libro, 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de trasnoche paranormal, conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro arroba libroparanormal.com.ar De lunes a viernes, a las 10 de la noche, la noche paranormal. Aguante, trasnoche paranormal. Te escucho todas las noches, me llevo ansiel. La verdad está muy buena la radio. Vamos, Diosen. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Estas historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, soy Marta de Formosa. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra. Y bueno, quería contar algo. Escuché, escucho el programa hace muy poco. Y bueno, me gustaría contar lo que me pasó, porque yo realmente no creía en estas cosas. Y hace un tiempo me pasó algo que bueno, que no sé cómo definirlo. Yo iba a la casa de mi pareja, que había comprado un departamento que estaba reciclado, en Barracas, en la calle California. Y bueno, yo iba y siempre nos encontrábamos ahí y bueno, a veces me quedaba sola, porque él trabajaba de noche, entonces me quedaba sola. Y cuando me quedaba, soñaba con, tenía pesadillas, soñaba con una mujer que me tocaba el estómago y hacía como cantos y con gatos. Y no dormía y me despertaba a las tres, a las cuatro, y bueno, era imposible dormir. Y una noche que me había quedado, digo, no, me voy porque no voy a poder dormir, me voy a mi casa. Entonces cuando voy a salir, que agarro la puerta para salir, me tira para atrás, como una luz que me tira para atrás y no me deja abrir. Y digo, no puede ser, es un relámpago, una electricidad. Volví a hacer lo mismo y otra vez me tiró y no me dejó salir. Lo intenté otra vez y bueno, ya la tercera vez que lo intenté, me volvió a tirar y no me dejó salir. Me movió el picaporte y no me dejó salir. Y bueno, y ahí me asusté y me metí en la cama, me tapé la cabeza y no, no, no me levanté más. Y bueno, después, después a los días, en el mismo lugar, como a las cuatro de la mañana, en el departamento que estaba para adelante, quedaba la calle, el muchacho que vivía ahí se había agarrado de las rejas del balcón y decía que había unas personas que lo perseguían adentro de su casa. Y bueno, vino la policía, tuvieron que romperle la puerta, lo llevaron, a él decían que estaba loco, le pusieron una inyección y él seguía diciendo que él veía gente que lo perseguía. Y bueno, yo creo que ahí, en ese lugar, había algo extraño. Un día, después, bueno, mi pareja, dice que él cuando se iba a bañar, cerraba la puerta y se la abrían. Y un día salió rápido y se quedó como una sombra de una nena o algo que iba caminando. Bueno, fue a una iglesia y le dijeron que pusiera agua bendita e hizo todo un santuario ahí donde tenía una habitación, hizo un santuario y eso, pero bueno, después lo terminó vendiendo. Y después, un día, cuando iba a trabajar, me tomé un taxi en la esquina y me dice, le comenté al taxista, pasamos por la casa y le comenté que ahí había vendido a mi pareja y eso. Y me dijo, ¿usted sabe lo que pasó ahí? No, le digo, la verdad que no tengo ni idea. Y me dice, ahí vivían unos negros, no me acuerdo cómo me dijo, y no, habían usurpado el lugar y no querían salir y les prendieron fuego. Y murieron, no sé qué, y había, y le digo, ¿y había gatos y eso? Sí, dice, había, pero les prendieron fuego y así después hicieron todo ese nuevo edificio. Así que bueno, eso es lo que realmente me pasó a mí. Y bueno, y después, no, yo siempre quise averiguar porque mi pareja compró otro departamento cerca de ahí y quise averiguar y no, nunca me atendió nadie de la gente que compró, porque quería preguntar si algo les había pasado. Pero bueno, eso. Tras noche paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Súper noche de miércoles 2 de junio del 2021. Estamos completamente en vivo y abrimos el ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, esto es... Tras noche paranormal. Yo me llamo Héctor Rosy. En Twitter usamos numeral trasnoche paranormal. Ya podés reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? Numeral trasnoche paranormal. Si querés salir en vivo, escribí la palabra vivo y envíala al 11-27-84-107-3. Vivo al 11-27-84-107-3. Héctor, soy Sharon de Villa Corina. Quisiera contarles lo que me pasó mucho antes de la cuarentena. Yo me fui a dormir a la casa de mi tía. Un día mi tía se tenía que buscar a mi primo en el jardín, que quedaba lejos. Yo me quedé con mis otros primos. La más grande tenía 15 años. Nos quedamos en la habitación. Empezamos a escuchar cómo lloraba un bebé en el patio. Todos nos miramos. Nos preguntamos, ¿qué es eso? Salimos, fuimos a ver y no había nada. En el patio había una pieza más con candado. Desde ahí adentro venían los llantos. Mi prima puso su oído en la puerta y dijo, si hay alguien acá que golpee tres veces. Y se escuchó. Tres veces. Salimos corriendo. Con los años descubrimos que en ese lugar se había ahorcado una persona. Estamos en vivo. Numeral trasnoche paranormal. Hoy hay historia central estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de aquel que fue maldito en primera persona. Me dicen Beto, soy de la matanza y tengo 50 años. Hace muchos tengo una carnicería. El negocio que heredé de mi padre. Cuando yo era chico, teníamos un almacén en la parte del frente de nuestra casa. Cuando mi padre pasó a mejor vida, me quedó todo a mí, incluida esa casa. Entonces, cambié el almacén por carnicería. Eso fue en los años 90. Cuando la economía comenzó a caerse, tuve problemas. No pagaba alquiler, pero la casa era muy vieja y todos los años tenía que gastar en arreglos. En el 95 estuve con la soga al cuello. Tuve que despedir a mis tres empleados porque no me alcanzaba el dinero. Me mantenía con algunos clientes fijos. Uno era una vecina que compraba menudencias para sus gatos y otro un paraguayo que siempre venía a comprarme milanesas. Este último se dio cuenta de la reducción del personal y me ofreció plata que debía devolver en seis meses. No voy a decir cuánto era, pero como un idiota dije que sí. Al mes tenía cuatro empleados y un par de góndolas con más mercadería. Siempre fui un tipo responsable y tuve el dinero para devolver a los seis meses. Lo que no hice, y tuvo consecuencias, fue averiguar más sobre el tipo S. Solo un adelanto, solo un adelanto de la super historia central estreno de esta noche de miércoles. Solo un adelanto. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral tras noche paranormal, numeral tras noche paranormal. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Un adelanto. En un ratito, la historia completa. Numeral tras noche paranormal. ¿Querés salir al aire en vivo? 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Hay un video. ¿De duendes reales? Te invito a entrar ahora en arroba Héctor Locutor Ok. Mira el video y comentalo. Me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram si le das un like, si dejas aunque sea un emoji de comentario, si guardas el video y lo compartís en tus historias. También podés etiquetar a tus amigos fanáticos del fenómeno paranormal. El video de los duendes reales o fake. Está en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, muy buenas noches. Te hablo de Traleu Chubut. Y quería compartir mi historia. Hace un mes falleció un amigo, mi mejor amigo, y bueno, desde ese entonces no han sido normales mis días. Siento que está al lado mío, siento que está todavía acá, y bueno, por ahí las cosas se cambian de su lugar, o la televisión se prende sola y no sé, siento que es él. Saludos. Tras Noche Paranormal Así se manifiestan los seres queridos que quedan un tiempo en este plano y se hacen notar. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO y mandala al 11 27 84 107 3. Yo te llamo por teléfono. Escribí la palabra VIVO al 11 27 84 107 3. Cristian, ¿estás ahí? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y gracias por escucharnos siempre. Quiero oír tu historia, queremos escuchar tu historia. Bueno Héctor, yo hace poco te había mandado un audio de que íbamos en la ruta con mi viejo camino a San Luis, tuvimos una experiencia paranormal con una luz. Bueno, él falleció ya hace dos años ya, más o menos para Semana Santa, él falleció, le di una CV. La experiencia paranormal que pasó cuando él falleció a mí me avisaron cuando fui a la hora de visita, que fui con la prima de él y la abuela, que sería la mamá de él. Que bueno, nos dieron que dijo que un paro cardíaco y falleció esa tarde. Bueno, hicimos todos los papeles, todos. Al otro día tuve que ir a reconocerlo a la morgue del hospital y esa noche él estuvo guardado en la morgue de la funeraria, creo que tiene una morgue. Sí, 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 una especie de depósito le llaman. Exactamente. Bueno, esa noche mi prima, viendo en Instagram, porque estaba en Instagram, me dijo que ella tiene varios, no sé, sí, varias páginas de ropa, lo que sea. Le apareció en una página de ropa una remera que tenía un mensaje escrito en árabe. Aclaro que nosotros teníamos descendencia siria y mi papá tenía un apodo que decía Munir. Bueno, en el título de la remera decía el nombre Munir y abajo unos párrafos en árabe. Ella sacó captura a esa remera, fue al traductor para traducir el mensaje y decía, si no me acuerdo, si es que no me falla bien la memoria, estoy tranquilo, pero tengo que estar tranquilo, tengo miedo, pero tengo que estar tranquilo. No tengan miedo por mí, algo así. Lamentablemente no tengo más esa captura, Héctor, porque la tenía en otro celular, si no la hubiese mandado. Pero la verdad que ella después me mostró esa captura, ya cuando decía el apodo de mi papá Munir, me llamó mucho la atención. Y me dijo, ¿cómo hay que ver tras esto? Le digo que fue un mensaje de papá, de mi viejo, y yo creo que sí. Fue como un mensaje que nos dio, diciendo que él estaba asustado, pero tenía que estar tranquilo por todos nosotros y para seguir su camino. Che, qué tremendo. Y cuántas veces los seres queridos que mueren dejan un mensaje a través de una canción, en este caso, en ese mensaje en la foto de la remera. Muy fuerte la historia, Cristian. Gracias por compartirla con nosotros hoy. Gracias por la voz, Héctor, y bueno, espero con ansias hoy escuchar la radio. Te mando un abrazo grande, gracias. Abrazo, Héctor. Chau. Chau, chau. Estamos en vivo. Empezó la trasnoche paranormal original. Ya no hay previa. Ya empezó el programa. De hecho, Cristian fue la punta de lanza. Ya estamos en clima paranormal. Ya abrimos en clima paranormal. No hay que esperar nada para lo paranormal. Ya estamos dentro de la trasnoche. Pasaron minutos de las 10 de la noche. Hoy es miércoles 2 de junio del año 2021. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Estamos en vivo en mi canal de YouTube, transmitiendo en Héctor Locutor. Si estás en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube. Tocá la campanita de las notificaciones. Y abajo, en la caja de descripción, yo te dejé todos los links para que te suscribas a Bebana Radio. Somos un medio independiente y autogestionado. Aquí no hay un multimedios, ni hay empresas, ni publicidades. ¿Se puede hacer una radio autogestionada? Yo creo que sí. ¿Me ayudas a seguir al aire con tu granito de arena? ¿Cuánto cuesta ser parte del club de la trasnoche? 100 pesos argentinos por mes. ¿Qué compras con 100 pesos por mes? Con ese granito de arena me ayudas un montón a seguir al aire. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. Podés tomar el link de 5 meses y nos ayudas más todavía igual. Cuando te suscribís, recibís una clave que te permite escuchar los programas on demand. Somos como Netflix, pero de la radio. Podés maratonear la trasnoche paranormal y podés descargarte los programas en MP3 para bajarlos a un pendrive y escucharnos en la compu, en el estéreo del auto, sin tener internet. Hay mucha gente que vive en el medio del campo, que no tiene señal. Se baja 20 programas, 30 programas en un pendrive y después los va escuchando en el auto, en la camioneta, en el pendrive, enchufado ahí al estéreo, sin internet. Esa es la que va. Y además nos ayudas. Link de 5 meses, ¿lo querés? Mándame un WhatsApp, Héctor, dame el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3. Quiero el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3. Gracias a todos por estar ahí. Hola, queridísima Azul Birenbaum en vivo en esta noche de miércoles. Hola, Héctor. Hola, bebaneros y bebaneras. Muy buenas noches. Aquí Azul Birenbaum reportándose para ustedes. Hoy vamos a hablar del caso Colmenares y de un hallazgo de Rafa Taibo. Si no lo conocen, actor, locutor y un gran investigador paranormal español que en este momento vive en Colombia. Si recordamos un poquitito lo que fue el caso Colmenares hace ya 11 años casi, todo ocurrió la noche del 30 de octubre del 2010 cuando un grupo de amigos y estudiantes de la Universidad de los Andes, entre ellos Luis Andrés Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero, se reunieron en el boliche Penthouse en la zona rosa de Bogotá para una fiesta de disfraces de Halloween. Y a las 4 de la mañana del 31 de octubre, el cuerpo de bomberos de Bogotá registró una llamada de emergencia en la cual alguien reportaba la caída de una persona adentro del caño del Virrey, una especie de acequia, pero que en ese momento casi no tenía agua. Y luego de 20 minutos de revisión de este lugar, o sea, desde las 4.47 am hasta las 5.17 am, el equipo de bomberos no encontró nada en el lugar que le habían señalado. Realizaron una segunda búsqueda en la noche de ese mismo día de la desaparición entre las 7 y media de la tarde y las 8 y 20 y encontraron el cadáver del joven Luis Andrés Colmenares. Hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que sucedió con este chico. Hay varios sospechosos, pero hace dos semanas quedaron absueltas estas dos chicas que lo acompañaban. La familia, por su parte, sigue pidiendo justicia, pero el caso no cierra por ningún lado. Y un hallazgo, como te decía, de Rafa Taibo de la última semana. ¿Qué encontró Rafa Taibo en la acequia donde hace 11 años casi se hallaba el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares? ¿Investigación paranormal? Sí, mucha. Aquí, en esta noche de miércoles. Si me quieren seguir en las redes sociales, los invito, por supuesto, a mi Instagram y a mi Twitter. Saben que me pueden escribir, saben que me pueden recomendar temas, saben que me pueden pedir. Si quieren que aborde algún que otro tópico o mandar alguna que otra noticia que quizá a mí se me pasa, me escriben arrobaazulviren en Instagram y en Twitter, gente. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Tras noche paranormal, psicofonías reales que dan mucho miedo, voces del más allá que se cuelan en grabaciones. Suban el volumen y presten atención a este audio. Escuchalo y después te cuento de qué se trata. Pero lo cierto es que forma parte de una grabación de la cinta testigo durante la realización de un exorcismo real. Escuchá, suban el volumen. 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 ¡Quien va a irse a atacar a los muertos y con el demonio! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo piel de gallina en todo el cuerpo. Exorcismo en la Ciudad de México es de hace varios años, este audio década del 80 a principios de los 90. Un exorcismo que se dio en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. Uno de los sacerdotes con una cinta abierta, un viejo grabador, pueden googlear, cinta abierta, eran como dos rollos gigantes, un cassette gigante, imagínate. Grabaron el exorcismo. Lo que escuchan tiene muy mala calidad de audio y está restaurada y mejorada por un proceso de filtrado a través de Pro Tools. De la digitalización de la cinta, porque tenía mucho sonido, ese sonido a ruido blanco de la cinta de grabación. Pero lo que escucharon es la voz de la mujer poseída, que dice un montón de cosas, algunas en latín, otras en un idioma que no entendemos. Pero lo que sí se escucha clarito es hablar del demonio. Suban el volumen una vez más. Suban el volumen una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué veo a mi casa? ¿Por qué? ¿Lo vantidia? ¿No? ¿Por qué? No, no, no. ¿Quién es ese último? ¿Qué es sangre? ¿Y tú tayo? ¿Por qué quería saltarlo? ¿Por qué? No lo voy a poner de nuevo. No lo voy a poner de nuevo. Si lo quieren chequear otra vez, vayan a la grabación después en YouTube, al programa, busquen esta parte y lo escuchen. Porque hay un mensaje. Yo este audio se lo hice escuchar a varios sacerdotes y a especialistas. Y hay un mensaje. Me gustaría interactuar, numeral tras noche paranormal, en Twitter, numeral tras noche paranormal, que escribas. Si ahora no podés tuitear, ¿por qué estás laburando, cenando, con el teléfono auricular expuesto? Tuitea después, cuando termine el programa, cuando terminas de escucharnos y tengas un minuto, tuitea con el hashtag numeral tras noche paranormal. Yo leo todo, ¿eh? Leo todo, aunque sea después del programa o cuando estés escuchando esto. Tal vez nos estás escuchando otro día en YouTube o en Spotify. No lo dudes, no dudes en tuitear. Mañana jueves, el maestro Antonio Laceras, en vivo, abre su consultorio. Si vos querés mandarle tu pregunta a Antonio Laceras, para que mañana la responda, envíala hoy. Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves, que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal, con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido, con los mayores detalles posibles, para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Abrazo Antonio, mañana en vivo con vos. Y vos, mándale tu audio de WhatsApp, audio de WhatsApp, solo audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3. Es tu pregunta para el maestro Antonio Laceras. ¿Sueños? Esa pesadilla que tenés recurrente y querés que te interprete, Antonio, con los mayores detalles posibles. 11-27-84-107-3. O ese suceso parapsicológico o paranormal. Que viviste y no tiene explicación, mándame un audio ahora, para que lo editemos y mañana salgas al aire con Antonio en vivo. 11-27-84-107-3. Otra psicofonía. Y acá, ¿qué escuchaste? Porque esta es una psicofonía grabada en una casa, aquí en Argentina, en el barrio de Villa del Parque. Un hombre que dejó grabando en su computadora toda la noche, porque sentía presencias. Cuando al otro día revisa la grabación, en el Audacity, amplía, amplifica el sonido y escucha esa voz de mujer que interfiere el sonido de estática. ¿Qué dice? También te invito a interactuar a 11-27-84-107-3 o con el Twitter numeral Trasnoche Paranormal. ¿Te suscribís? ¿Compras tu rifa bebanera para apoyar a Bebana Radio y a la Trasnoche? Mándame un WhatsApp, Héctor. Quiero la rifa bebanera del arcade. Quinta máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos que sorteamos el 28 de junio. Quiero la rifa. Escribime al 11-27-84-107-3. Quiero la rifa al 11-27-84-107-3 en mi Twitter, arroba Héctor Locutor. Tweet fijado para comprar la rifa bebanera y para suscribirse a Bebana Radio. Gracias a todos los que nos están ayudando a seguir al aire. Gracias de todo corazón. Estamos en vivo. Hola Héctor. Estamos acá escuchándote con mi mamá. Bueno, antes que nada te queríamos decir que sos lo más. Siempre te escuchamos. Bueno, ya que estaban hablando de Parque Avellaneda, yo soy de Parque Avellaneda también. Vivo en uno de los edificios que están enfrente del parque justo. Cuando me pasó lo que voy a contar, estaba viviendo en otro edificio que es mucho más antiguo que en el que estoy ahora, ¿no? Y vivía con mi mamá también. Y bueno, me pasó que una noche, que creo que era un sábado, un viernes, no sé, yo volvía tarde, tipo 3 de la mañana más o menos. No había nadie en la calle, no se escuchaba un ruido obviamente en el edificio, nada. Dicho sea de paso, si le tuviera que poner un título, se llamaría La Señora en la Escalera, ¿no? Llego y cuando salgo del ascensor, el ascensor estaba pegado a la escalera, ¿no? Estoy saliendo del ascensor, estaba oscuro el pasillo, y veo a una señora de camisón sentada en la escalera. Y yo me quedé, me quedé helada, la verdad. Obviamente. Y no sabía cómo reaccionar, o sea, por un momento me quedé literalmente helada. Entonces cierro despacito la puerta del ascensor pensando que, bueno, no sé, que sería una señora, no sé, que le había pasado algo. Se notaba que era una señora mayor, canosa, como de rulos, toda como despeinada, ¿no? Y bueno, con la poquita luz que había, que daba el reflejo de la luz del ascensor, porque encima el botón para encender la luz me quedaba en la otra punta y no me quería ni mover. Como que la miro y le digo hola, y no me contestaba. Y le vuelvo a decir hola, y no me contestaba. Y bueno, me acerco apenas, porque la verdad que en ese momento estaba cagada, hablando mal y pronto de miedo. Me acerco un poquito y la veo que estaba como petrificada, ¿no? Ni se movía, nada. Estaba ahí sentada y tenía los ojos como en blanco, como en las películas de terror, así literal. Yo nunca creí en esas cosas. A ver, no digo que los que cuentan esas cosas estén mintiendo, pero siempre me parecía como muy, no sé, muy fantasioso. Y esa noche sí, me pasó eso, porque fue como una película de terror, literal. Tenía los ojos como dados vueltas, como en las películas de terror. Y obviamente que bueno, caminé lo más rápido que pude hasta la puerta de mi departamento, me mandé para adentro, cerré la puerta, la despierto a mi mamá, casi a los gritos, contándole lo que me había pasado. Bueno, mi mamá no entendía nada, estaba redurmiendo. Se levanta, qué sé yo, nos vestimos, abrimos la puerta, nadie, no había nadie, en ningún lado, encendimos todas las luces, bajamos los pisos, subimos los pisos, nadie, nada. Al día siguiente le preguntamos al encargado del edificio, porque dijimos, capaz que no sé, capaz que era una señora, qué sé yo, que tiene algún problema y que se perdió, no sé qué, le preguntamos. No, el encargado no tenía ni idea, nos dijo que no conocía a nadie con esas características que viven en el edificio ni nada por el estilo. Así que bueno, nada, me pasó eso y no había tomado nada, ni consumido nada, ni nada. O sea, lo vi con mis propios ojos, lo vi y hasta el día de hoy no tiene explicación. Así que bueno, es un beso. Con historias así, no te dormís seguro. Tras Noche Paranormal. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. La Noche Paranormal. Marcos de Posadas Misiones. Oh, lector, desde San Ramón de la Nueva Orán. La Noche Paranormal. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan así adelante. La Noche Paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-173. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-173. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Gracias por estar ahí. Gracias a todos, a todas. Por vivir y por hacer esta súper trasnoche paranormal, que volvió a su formato original. Como todos lo pedían, ¿eh? Volvimos al formato original de la trasnoche. Numeral trasnoche paranormal. Ahí estamos en Twitter. Numeral trasnoche paranormal. Si querés salir al aire, 11-27-84-173. En un audio por WhatsApp o llamás. Podés escribir la palabra vivo al 11-27-84-173. Super noche de miércoles, 2 de junio. Fabián, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por esperarnos. Gracias por estar ahí. Sé que tenés una historia para relatar en vivo. Sí, en realidad son varias historias cortitas, pero que tal vez se puedan llegar a relacionar unas con otras. Bueno, te escuchamos. Hace más o menos unos 20 años atrás, cuando mis hijas eran chicas, estábamos sentados en el comedor de la casa, un comedor, para que te des una idea, 5 metros por 4 metros, con un paso antebaño hacia el baño y la zona íntima de la casa. Con la mesa atravesada a lo largo, a lo largo de los 5 metros, quedando dos personas a través de, sin poder ver la zona íntima de la casa y otras dos personas, o sea, una de mis hijas y yo sentados, pudiendo ver la zona íntima, ¿no? Donde se llegaba a ver la puerta que pasaba hacia el interior, hacia la parte íntima de la casa. Bueno, la situación era que nos habíamos dejado la puerta abierta y estábamos almorzando, esto fue una cosa de una de la tarde aproximadamente, dos tal vez, y vemos mi hija y yo que estábamos pudiendo ver esa puerta, vemos que de repente la puerta se cierra. Ahora, ahora, lo loco era que la puerta no solo se cerró, vos podés pensar, bueno, la empujó el viento, pero no fue así. Lo cierto es que la puerta se cerró, arrimó hasta el marco y se baja, vemos cómo se baja el picaporte, traba la puerta y se vuelve a subir. Como una mano invisible que hubiese movido el picaporte y cerró la puerta. Dios. Uno de los procesos. Sí. Nos quedamos mirando con mi hija que ella tendría en aquel momento, 10 años, 11. Me miraron y me dicen, papá, ¿lo viste? Y nos miramos los dos como si fuera una cosa loca, ¿no? Porque estábamos comiendo, mirando el plato, mirándonos los cuatro de frente, y de repente los dos con mi hija hicimos, giramos la cabeza hacia donde estaba la puerta moviéndose y vimos los dos lo mismo. O sea, una situación medio rara, nos quedamos extrañados. En aquel momento, otra historia, en aquel momento, mi esposa trabajaba de noche, yo cuidaba a las nenas, que trabajaba de día, eran un poco locos, nos cruzábamos en horarios, bueno, una situación así. Y tres de la mañana, durmiendo yo en mi habitación, y mis hijas, por supuesto, en la suya, eran un grito, pero aterrador. Uy, Dios. Salgo corriendo a su habitación y veo. Papá, se abrieron las puertas del ropero arriba, de esos roperos de dos plantas. Sí. La parte de arriba se abre, se cae todo lo que tenían adentro, algunos libros, ropas, todo. Estaba todo bien acomodado. Nosotros siempre fuimos muy ordenados y todas las cosas bien acomodadas. Casiéndole arriba de la cama a una de ellas y despertándola. En esta casa vivo hace ya, el 9 de julio van a ser 29 años que vivo en esta casa, que es nueva. Aquí no hubo otra familia, antes la hicimos nosotros, esta casa, con mi mujer. Y no sé qué pensar, a no ser que hubiese cosas en el terreno antiguamente. No sé, no sé, no sé lo que pensar acá. No, vos no, no, digamos, está buena la data que nos das de que la casa es nueva, porque a partir de ahí sabemos que no hubo otras vivencias. Sin embargo, también es cierto lo que decís. En el terreno o en el lugar, lo que existía antes ahí, vos no sabés qué había antes de tu casa, era otra casa. ¿Qué edificación había ahí? No, 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 no. Cuando yo llegué acá a este lugar, esto era dos casas en la manzana. Esto era todo el lote, el campo abierto. O sea, el loteo estaba hecho. Las calles estaban, pero no había nada. En esta manzana no había nada más que dos casas. En la manzana de frente habían otras tres y así. Todo poquito, muy poquito. Loco, que es una situación loca, es pensar que son dos calles que se cruzan de dos cuadras cada una. Es decir, es una cruz perfecta. En un sentido, en el sentido norte-sur son dos cuadras la calle. Y en el sentido oeste-oeste son otras dos. Yo vivo justo en la unión de la cruz, la esquina justo de la unión de una de las cuatro esquinas de la cruz, ¿verdad? No sé si mirarlo por ese lado, una señal o qué. Pero bueno, es una de las cosas que he vivido. He vivido muchísimas experiencias paranormales acá. Estar comiendo las cuatro personas y que la radio se prenda sola. Y de repente nos quedamos mirando. Y cuando me levanto a apagarla, se apaga sola otra vez. No me da tiempo. Se enciende, se sube. Tenerla encendida y escucharla bajito de fondo. Y de repente estar hablando con la radio de fondo. Y de repente se sube que tenés que gritar para poder hablar. Entender lo que te dice la otra persona. Bueno, son muchas historias raras tengo. Muchas historias raras en esta casa. Gracias, Pablo. No, no, no. Tenés una más porque me imagino que, digamos, me dijiste son varias. A ver. Son varias. En el año 2011 me separo, me divorcio. Y como trabajaba en Capital decidí alquilar directamente en Capital. Está claro que esto que te estoy nombrando es Pontevedra, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Me fui a vivir a Capital por trabajar allá y alquilé durante ocho años un departamento en Flores. Era cuestión de salir a trabajar, volver a la noche y cuando volvía se me abrían las canillas. En Flores. Ahora te estoy hablando en otro lado. Claro, claro, claro. Es que digo, viste, no sabes si es tu vibra, tu energía o qué. Se me abrían las canillas. Me había puesto en pareja con una señora más o menos de mi edad. Y no me creía, no me creía. Entonces en una ocasión lo vio ella también, que se me abrían las canillas, pero salían con una fuerza. Vos estabas en la habitación, escuchabas que en la cocina o en el baño se te había abierto una canilla. Y lo más loco que me ha pasado, te cuento, no sé, la que para mí es más impresionante de todas. Entonces, cierta vez en ese departamento de Flores, después de 6, 7 años de haber estado ahí, una noche me voy a dormir. Y cuando me voy a dormir, yo estaba solo, apagué todas las luces, solo con la luz del celular, solo con la luz del celular, mirando el celular, entrando en Facebook y eso, con una cama de dos plazas, siento que alguien se hunde el colchón en el sector al lado mío. Alguien, un ente, una entidad, se acostó al lado mío. Le aseguro, Héctor, que el frío que me corrió fue desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. No sabía qué hacer ni qué pensar. Yo te digo, escuchando a usted, hay algo probablemente que tenga que ver con tu percepción, con tu energía o con tu capacidad de relacionarte. O tal vez, estas fuerzas del más allá, que no necesariamente tienen que ser negativas. Pueden ser que se estén manifestando para darte una información, para hacerse notar. No significa que te quieran hacer un daño. Exactamente. Seguramente que no, porque entre tantas cosas que me pasaron, nunca me pasó nada malo, supongo que no es nada que me quiera hacer un daño. En aquel momento, lo único que yo tomé, como que la que había venido a visitarme en aquella noche en mi cama, fue mi madre. Eso lo tomé así, y bueno, quiero pensar eso. Y después te aseguro, Héctor, yo recuperé mi casa, después del divorcio y de toda la separación, recuperé yo la casa. Y aquí, Pedro Merlo, acá estoy viviendo ahora, acá estoy hablando con vos ahora. Y te cuento que jamás volvió a suceder nada acá en esta casa. Jamás. Claro. Es decir, alguna vez he ido a ver una curandela o algo, personas que dicen... Bueno, y me ha dicho, todavía estando casado, me ha dicho que la negatividad de la casa es la persona que yo tengo al lado. Obviamente, mis dos hijas me iban a hacer. Apuntaron hacia... Me sacó un parque, pues fuimos los dos con mi mujer a verla, y la sacó a parte de mi mujer y le dijo a mí. Ahora, después yo digo, bueno, está bien, creyendo eso, después que me divorcio me voy a Capital, y con eso y todo, la onda, la mala onda me siguió, ¿no? Claro. Muchas cosas raras que me han pasado. Y te escucho todas las noches, a veces, bueno, yo trabajo como de misero, trabajo de noche, así que estoy con la radio prendida y me meto en cada lugar, es de quintas y capes de tierra. Que digo, te voy a cambiar de radio porque me hagan a la cara. Qué cagazo, ¿no? Si lo quiero escuchar, es el cagazo, exactamente, no lo quise decir. Dios mío, gracias Fabián. Vos no sabés lo que es andar por calles oscuras, largas y largas, sin una luz, es lo único que tenés en la luz del auto, y decís, guau, no quiero escuchar, no quiero escuchar más. Son tentadoras, te digo la verdad, honestamente. Es mejor que una película, porque esto es real. Te mando un abrazo grande, gracias Fabián por estar hoy con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias a vos, un abrazo. Por escucharme, perdón. Adiós. Chau, chau. Era Fabián, en vivo, con un montón de historias. Si vos querés dejar la tuya en un audio, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Volvió la trasnoche paranormal original. Hola Héctor, hola a tu público, buenas noches. Le quería contar mi historia paranormal. Resulta que un día invito a almorzar a un amigo a casa. Y como es, bueno, terminamos de comer. Yo en ese momento vivía en un departamento. Voy al baño, voy al baño y lo escucho a mi amigo que seguía hablando en el comedor. Y yo estaba en el baño, haciendo lo mío. Y lo escuchaba que hablaba, que hablaba, que hablaba. Y en un momento abro la puerta del baño. Y lo veo a él, porque en el pasillo, para adelante, está la cocina. Y lo veo que él está en la puerta de la cocina, hablando de la cocina. Y en mi casa no había nadie. Y hablaba, y hablaba. Y le digo, che, pelotudo, ¿con quién carajo estás hablando? Y se da vuelta, mira para el fondo que estaba al baño. Y me ve a mí sentado ahí, mirándolo. Y pone una cara de espanto total. Y se queda al lado. Y me empieza a reír. Y le digo, che, ¿con quién habla? Y mira así, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y me dice, estaba hablando con vos acá en la cocina. Y luego hace como 15 minutos que te escucho que estás hablando. Sí, estaba hablando con vos. Se espantó. Pálido, pálido, pálido. Salgo del baño, le digo, para ahí salgo. Y se sentó, estaba a punto de entrar en un colapso nervioso. Y le digo, no, pero estuve hablando con vos de que te levantaste de la mesa hasta que te fuiste tú en la cocina. Y bueno, nada, esa es mi historia para mi mamá. Nunca, sí han pasado cosas, he visto cosas así, sombras y demás. Pero no algo tan así, como él dice, que vio. Y yo lo estaba viendo, como hablabas, como un loco, en la cocina. Pero es el día de hoy que cuando nos juntamos a hablar, y siempre se acuerda, me acuerdo, cuando te viviste en dos, me dice. Pero bueno, esa es la historia para mi mamá. Gracias. Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Volvimos. Estamos en vivo por Concepto 95.5. Estamos en vivo por Bebana Radio. Y hoy por mi canal de YouTube, Néctor Locutor, podés escuchar en vivo el programa. Vamos hasta las 12 de la noche. Marta, estás conectada con nosotros. Marta, ¿estás ahí? Hola, hola, Néctor. Sí. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? Hola a todos los bebaneros. Te escucho, creo, hace 10 años atrás, cuando la radio estaba por radio normal, así te quiero decir. Bueno. Y siempre me identifiqué con tu programa porque desde muy chica tuve esas, como te puedo decir, esas señales y vidas, como que cuando tenía 9 años, ahora tengo 49, cuando tenía 9 años yo veía el aura en las personas. Estuvían los colectivos y eran de colores, el aura arriba de la cabeza. Yo, la verdad, que muy chiquita no sabía explicar, tampoco contarle a mis padres porque no entendían, o sea, no creo que me hubieran hecho caso en ese momento. Capaz que sí, capaz que no, no. Y yo levité una vez, cuando tenía 9 años, estábamos en una pieza y mis padres tomaban mate y mi hermana, estábamos viendo la tele, yo me dormí y yo sentí, Héctor, que mi alma se iba, se iba, se gritaba y yo les veía a ellos tomando mate y yo les quería hablar. Ellos no me escuchaban a mí. ¿Los veías desde arriba? ¿Los veías desde arriba? Desde arriba yo los veía, sí. Cuando viviste esa experiencia de desdoblamiento astral o de viaje astral, ¿sentías temor, te sentías miedo cuando estabas fuera de tu cuerpo? Yo quería regresar porque yo sentí, yo me daba cuenta que yo estaba saliendo de mi cuerpo. Yo quería volver y quería, sí, sentía miedo en ese momento porque yo quería volver a mi cuerpo y yo sentía que les hablaba a ellos, pero ellos no me escuchaban a mí. Y es como que después desperté y yo le pregunté a mi hermana si ella no sintió, no vio nada, no, me dijo así como que no, no, me acuerdo que me dijo que no y yo no sabía cómo en mi niñez, cómo contar lo que a mí me pasaba. Y siempre tuve la percepción así de que cuando alguien va a morir, siempre escuché mi nombre, como que alguien abre la puerta y dice, Marti, y yo estoy así en el fondo de la casa y siempre escucho que alguien me llama. Y la historia que yo quería contar era que yo cuido enfermo, bueno, en el tiempo que se podía trabajar fui enfermo a domicilio y cuidaba en este tiempo a mi tío que ya estaba muy enfermo. Y esta noche yo vengo para darme un baño para poder volver a ir a cuidarlo y en el baño era una noche de frío, mi hijo estaba acá adelante en el comedor, vivimos aquí por una persona así de antes que heredó a mi marido. Y yo andé para bañarme y yo escuché desde el baño que mi hijo abre la puerta, entonces como que yo me apuro más a bañarme porque era tarde y yo dije, bueno, ¿quién viene a esta hora? Y en el instante en que él abre la puerta, pasa así alguien y escucho que dice, bien, ¿y tu mamá? Le pregunta a mi hija. Y dije, no, la voz de mi marido no era, nadie no iba a venir, me apuro entonces a bañarme, a salir del baño y ahí le pregunto a mi hijo, hijo, ¿quién vino? Y mamá, yo escuché que le golpeó la mano y abrí la puerta y ahí me puso la piel de gallina y era la voz del alma de mi tío que estaba describiendo porque a los cinco minutos me llama mi tía y me cuenta que mi tío fue ahí. Dios. Marta, gracias por tus historias, gracias por estar ahí en la trasnoche paranormal. Queremos mucho, doctor, siempre que estemos con mi hijo David, él tiene aspectos que me quiere mucho, siempre estamos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el tanto de tu programa. Gracias, Marta, te mando un beso grande. Gracias, doctor, cuídate. Chau, chau, quédense, beso para vos también, quédense con nosotros. Si les gusta este contenido, suscríbete a Bebana. Si te gusta, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Somos un medio independiente y autogestionado. Solo 100 pesos por mes. Sé que el dinero no sobra, pero volvimos al formato original. Ayudanos. Así seguimos. En vivo por Concepto 95.5 y en vivo por Bebana. Y en vivo en YouTube y en Spotify. Que nos escuchás cuando quieras. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Mándame un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Está Julio en vivo por teléfono. Julio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, es Julio, mi marido. Nosotros vamos a contar la historia de mi hijo de 12 años. ¿Cómo te llamas vos? Pamela. Hola, Pamela. Bueno, hablo con vos entonces. Porque nos había escrito tu marido. Pero me vas a contar la historia vos. Sí, sí. Fue así. Mirá, mi hijo de 12 años fue esto hace menos de dos meses. Que mi hijo una noche, o sea, comió todo como en familia, como siempre. Después se fue a dormir, 5 de la madrugada, se levanta mi marido para ir a trabajar. Se levanta mi nene y nos dice que se había ido al baño y se había descompuesto. Bueno, dijimos que por qué no nos avisó. Él decía que porque estábamos durmiendo. Se va a dormir de vuelta, mi marido se va. Entonces yo le digo, bueno, cualquier cosa, acércate a la pieza y avísame. Yo me fui a acostar, 6 días de la mañana, o más tardar, porque no tenía noción de la hora. Escucho el grito de mi hijo que me grita a mami. Yo me fui al costado y tenía a mis otros nenes, faltaba uno el de 7, que estaban en el comedor jugando a la play. Cuando me levanto, yo directamente de mi pieza salgo corriendo a la pieza de ellos. Cuando llego no lo encuentro. Me doy vuelta y lo miro y estaba en el comedor, hablándole al oído al de 7 años y el de 7 con la cara asustada. Yo me acerco y le digo, ¿qué le pasaba? ¿Por qué me gritaba? Me mira como rara y empieza a gritar que quería a la mamá. Entonces le digo, Tiago, soy yo. Pensando yo que gritaba de fiebre, que le pasaba algo. Le digo, Tiago, soy yo, mamá. Y me dice, no, esta no va a lastimar. Le grita a mi nene y de ahí lo agarra del cuello. Cuando agarra del cuello, me lo llevo hasta una cierta parte del comedor y no lo quise soltar. Pero era como la cara de mi hijo, como te puedo decir, los ojos idos, como que no. Había cambiado totalmente la cara. Estaba como poseído, estaba en trance. Claro. Entonces yo le empiezo a hablar y él lloraba, pero hacía unos timidos medio feos. Le saco al hermano y cuando le saco al hermano de encima, él ahí empieza a tirarse encima mía y me empieza a pegar y gritaba. Cuando le empiezo a decir, Tiago, calmate, Tiago, por favor, basta. Yo gritaba y él gritaba peor y gritaba, mami, mami. Y gritaba horrible como gritaba. Y mis nenes decían que, por favor, me suelta. Todos estos niños y otros nenes, él empezó a narrar con el palo y la escoba, a pegarle en la cabeza. ¡Uy Dios! Por otro lado, a buscármelo. Él me agarraba de los pelos, me tiró contra la tele. Después contra el sillón había forma de sacarla. Había una fuerza que tenía que yo no lo podía controlar. A todo esto, cuando hago para abrir la puerta, él no me dejaba abrir la puerta. Yo lo que quería hacer era salir afuera y pedir ayuda porque veía que no lo podía parar yo sola. Cuando abro la puerta, estaba justo el auto de mi marido. Y yo miro, estaba lleno de vecinos todos afuera escuchando, pero nadie se había metido. Y me tira encima contra el capón y de ahí me empieza a pegar, a pegar, a pegar. ¡Uy Dios! Uno de los vecinos se anima a saltar el alambrado. Y acá los vecinos nos conocen y le dicen, Tiago, ¿qué te pasa? Lo sacan de encima y él decía que él no venía de acá. Cuando lo sacan de encima, lo calman. Él después no se acordaba nada. Mi marido tiene su familia que es de Evangelia. Vinieron, él no quiso recibir a nadie, los echaba a todos. Después fuimos a una casa de religión porque me dijeron que él tenía algo, que iba a estar todo el día así porque todo el día se la pasó envuelto en una ofrezada. No quería que nadie se le acerque. Lo quise sacar al sol y me decía que no, que el sol le molestaba. ¡Uy Dios! Los ojos eran rojos. Hasta que encontramos una señora que nos dijo que nos iba a ayudar porque lo que tenía mi hijo en cualquier momento lo podía despertar. Después, mi marido, la última fiesta, estuvimos cinco días con él así en casa, que dormíamos en la pieza de nosotros porque llegaba la hora que oscurecía y ninguno podíamos estar en ninguna parte de la casa. No quería quedarnos solos, quería mostrar que mi marido se quede acá. Hasta que llegó el último día que empezó a gritar que él me dijo que iba a poder dormir. Yo lo dejé durmiendo, mirando tele. Cuando él empieza a gritar, yo me levanto y él dice que lo habían arrastrado contra un ventanal. Ponerle siete pasos en eso, de ahí lo habían arrastrado hasta ahí. Después de ahí sale con mi marido, bueno, mi marido lo lleva a esta casa de esta señora. La señora, cuando va en el camino, ella me dijo que se iba a llevar a alguien de nosotros, lo que tenía mi nene. Cuando mi marido llega a las vías del tren, porque vivimos cerca de las vías del tren, venía, ellos ven un tren pasar pero el otro no. Cuando está alguien de la parada le gritó que se corran, cuando miran el tren lo tenían encima. Dios. O sea, lo que tenían no lo dejaba llegar a ningún lado. Lo llevamos, bueno, esta señora de religión lo pudo curar, le sacó lo que tenía, tengo las fotos, todo lo que vio, que tenía mi nene. Cuando después vuelven, mi nene ese día durmió totalmente dos días completos. Se recuperó, digamos, estaba destruido, pobre. Había quedado mal y él en esos días me empieza a contar lo que él veía. Dice que esa mañana, cuando él se levanta, que quiere ir al baño, algo negro estaba en una de las esquinas del baño. Y eso se le tiró encima. Y él dice que mientras él me pegaba, él me dice, yo lo veía, pero yo veía mi cuerpo, yo veía lo que estaba haciendo, pero yo no estaba ahí. Dios. Me dice, había una persona que me dijo que yo tenía que hacer y mientras yo te pegaba se reían. Pero yo no podía hacer nada porque no estaba yo ahí. Fue algo muy feo. O sea, toda la gente esa vez nos rodearon de familia, vinieron todos mis familiares. Algo que nadie lo podía creer y yo no lo podía creer porque nunca lo habíamos visto así. Mi nene es súper tranquilo, no es una persona, un nene de 12 años más, no es un nene rebelde ni nada porque no sale y siempre está en casa. Y es algo que no lo podíamos creer. Es más, llamamos hasta la ambulancia porque el marido, como estaba trabajando ese día, lo llamaron al trabajo para avisarle de lo que estaba pasando y lo trajeron en un patrullero a casa porque no estaba de seguridad y cuando lo trajeron llamaron a la ambulancia para ver que esto era lo que podían hacer y ni la ambulancia quiso hacer nada. Me dijeron que ellos no podían hacer porque no era algo médico, que tenía que ir a otro lado. Dios mío, tremendo tu relato, Pamela. Gracias por compartirlo con nosotros. Te mando un beso a vos, a tu hijo y a tu marido. Bueno, muchas gracias. Siempre lo escuchamos, hace más de seis años lo seguimos. Gracias. Toda la familia siempre lo escuchamos. Nosotros a la noche es el horario que nos ponemos, bueno, a escuchar y todo en familia. Muchas gracias por estar ahí. Te mando un beso grande. Un beso. Chau, chau. Qué historia, ¿no? La de Pamela y una posesión, podemos decir así. Tu opinión también vale. En Twitter estamos en numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Si querés aportar tu audio de WhatsApp, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Viviste algo parecido? ¿Te contaron algo similar? Sobre todo la gente que vive en el interior del país, que tiene muchas de estas historias. En el medio del campo, estos rituales. 11-27-84-107-3. Dicen. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Soy Brian de González Catán. Estoy acá en Urlingan trabajando en Villa Tesey. Trabajando de noche. Hoy te voy a mandar un video de lo que es la parte del corrugado. Traje una papelera. Y la parte del galpón que está todo oscuro. Te voy a mandar un video porque supuestamente hay cosas paranormales ahí. Así que alrededor de las dos y media de la mañana voy a ir y voy a grabar. Dale, lo espero. Le mando un saludo a todos los amigos de seguridad que nos escuchan. Mucha gente que está haciendo seguridad esta noche está con nosotros en vivo. Pero voy a nombrar a tres. A Jorge, que es el seguridad de Telecentro, ahí en la calle Escalada, que nos escucha todas las noches. A Alejandro, que es el seguridad de C5N, que también nos escucha todas las noches. Y había alguien más, un amigo policía que cuida la cuadra Estados Unidos, ahí entre Urquiza y La Rioja. Fan también de Trasnoche Paranormal. Nos escucha siempre. Y los muchachos de seguridad que trabajan justo al lado del Canal 26, en el predio que está justo al lado, ahí en Juan Manuel de Rosas, en San Justo. Que siempre nos están escuchando. Si vos sos seguridad en otro lado, contame Héctor. Yo también soy seguridad en... ¿Dónde? Y contame que nos estás escuchando por WhatsApp al 11 27 84 107 3. Mañana hay consultorio del Dr. Laceras. ¿Ya lo sabés? ¿Mandaste tu pregunta? Soy el Dr. Antonio Laceras. Y les propongo que para mañana jueves, que voy a estar en vivo en la Trasnoche Paranormal, con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la Trasnoche Paranormal, el consultorio del Dr. Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el Dr. Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Bueno, Antonio querido, ya se está preparando, mañana en vivo Antonio Laceras. Y tu pregunta la mandaste en un audio 11-27-84-107-3. Mandame ahora tu pregunta para que mañana lleguemos a editarla y a ponerte al aire. 11-27-84-107-3. Tu pregunta para el maestro Antonio Laceras en vivo. 11-27-84-107-3. Solo preguntas de audio. 11-27-84-107-3. En Quito, Ecuador, está ella. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. En Twitter, arroba Josefa Roballo. Estuvo ayer con nosotros y hoy vuelve en vivo María José Roballo. Hola Majo, ¿estás ahí? Majo, ¿estás por ahí? Bueno. Hola, Majo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien, bien, todo bien. Ustedes tú. Bien, por suerte. Che, algo paranormal que pasó anoche. Lo vamos a decir al aire. Porque ayer el programa duró casi tres horas. Seguimos al aire casi hasta la una de la mañana. Y vos saliste al aire tarde. Pero me dijiste, che, ¿qué pasó? Obviamente, vos tenés como un termómetro de darte cuenta de la cantidad de respuestas que hay en Twitter, de menciones. Y me dijo algo Majo, ¿sabés qué? No hubo menciones sobre la historia que conté. Me pareció raro a mí también. Y digo, quizá porque estaban muy atentos escuchando. O quizá porque las preguntas las pueden mandar hoy. Ayer, ¿escuchaste la historia de Majo? Hoy podés escribir en arrobajosefarroballo con el hashtag numeral trasnocheparanormal. Porque, Majo, ¿no sería la primera vez que algo que estamos haciendo acá al aire, alguien no lo escucha u otro sí? Como una especie de efecto Mandela, Majo. Sí, qué raro. Porque te digo que en los ya más de cuatro años que estoy aquí en la radio, es la primera vez que no tengo ni un saludo. Con eso te digo todo. Uy, 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 uy. Y eso sí es muy raro. Nunca me pasó. Es como si no hubiera existido. Como si nadie lo hubiera escuchado. Entonces, si lo escucharon, repórtense, por favor, arrobajosefarroballo, que saben que ese es mi Twitter. Y, bueno, lo que sí tuvo repercusión, por eso también me parece raro, es que en Instagram sí estuvo muchísima gente. Tengo muchísimos comentarios, muchísimos views. Pero donde no se supo nada fue en Twitter. A ver, voy a hacer una prueba. Está Daniela también conectada. Daniela, ¿escuchaste ayer el programa? ¿La escuchaste a Majo al aire, Daniela? Te pregunto ahora. ¿Daniela? Hola, Héctor. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Hola, Majo. Sí, sí, la escuché. Sí, sí, súper interesante, la verdad. Ah, está bien, está bien entonces. Bueno. Bueno, por eso te digo. Pero yo lo que pienso, en un rato voy con vos, Daniela. Yo lo que pienso es que está variando el comportamiento de la gente. Miren, hay algo concreto. Y nos tomamos un minuto para analizar lo que está cambiando en el mundo de los medios de comunicación. En todo el mundo, pero en la Argentina se nota mucho. Varias cosas. Primero, el programa de Tinelli, que está al aire ahora, que habitualmente hacía, no sé, 30 puntos de rating, una locura. Hoy está muy mal de rating, muy mal de audiencia. O sea, la gente dejó de ver ese tipo de contenido, no sé por qué, no sé con qué tiene que ver. Y quizá está ganando un formato como Masterchef. Lo que pasó con Jorge Rial, que el programa empezó y él decidió terminarlo porque sintió que no era lo que quería hacer, que estaba fallando. Y lo levantó directamente del aire. Y con la trasnoche paranormal, yo les digo lo que está pasando. Desde estas dos semanas que volvimos al formato original, yo estoy recibiendo muchísimos más mensajes. Muchísima gente que me dice, Héctor, volvieron. O sea, que no nos escucharon en estos tres años, que nos habían escuchado la última vez en pop. Y que hoy se reencuentran. Hay algo que cambió. Me parece que tiene que ver con el formato del programa, donde es una historia atrás de otra. Y quizá dejaron un poco Twitter, ya no somos más Trending Topic, pero nos escuchan mucha más gente que antes. Yo lo puedo ver porque Bebana Radio, al ser una radio digital, yo tengo unos números que son métricas, donde me muestra cuánta gente está escuchando el programa en vivo. Ayer, por ejemplo, a la noche, hubo casi 8000 personas escuchándonos en tiempo real, solo por Bebana Radio. Después hay un montón de gente que yo no puedo medir, que es la que está escuchando por concepto, porque nos están escuchando por aire. No puedo medir la gente que está en las repetidoras, ni puedo medir la gente que está en YouTube, en Spotify, que nos escucha en demand. Bueno, si suman todas esas reproducciones, ya les digo que hay muchísima más gente escuchándonos. Ya estamos al nivel de pop radio, de lo que podía pasar en una radio así. Sin embargo, hay menos interacción en Twitter. Yo creo, Majo, que tiene que ver con que el hecho de estar en vivo perdió valor y lo que la gente está justamente valorando mucho más es el contenido. Yo, por ejemplo, hasta hace un mes creía que hacer una previa de 40 minutos bailando, interactuando por Instagram, a la gente le gustaba. Y la verdad que estaba equivocado. Había un grupo de gente, quizás reducido, al que le gustaba eso, pero al grueso más grande necesitaba, Héctor, empezar el programa con contenido ya. Quiero escuchar historias, quiero escuchar a la gente. Me tomé el tiempo para meditarlo, encontré la manera de hacer el programa y dije, bueno, es por acá. Con los zooms paranormales, donde yo a la tarde a veces grabo charlas. Digo, le fuimos buscando la vuelta y creo que encontramos el mejor formato de la trasnoche paranormal. Majo, digo todo esto en función de que no te guíes ahora por tanta interacción en redes, sino por lo que va a pasar a largo plazo, como por ejemplo en Instagram. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y creo que es un análisis válido. Y quiero decirte algo de lo que estás analizando que repercute acá, porque, por ejemplo, yo no puedo ver a Tinelli ahora en vivo como lo veía antes y yo lo veo cuando lo suben a YouTube. Y ayer, en media hora que se demoran en subirlo, ya había casi 180 mil views. Entonces, capaz se mide de otra manera. Como tú dices, la gente ya no está interactuando igual, pero me alegra mucho que sean muchos oyentes que sigan participando. Igual a mí me encanta el nuevo formato, me encanta estar acá y mientras se sume gente y haya gente que nos quiere escuchar, siempre estaremos aquí presentes. Así que eso sí, y vuelvo a repetir, sí, Instagram está tomando muchísimo más peso, mucho más que Twitter. Así que, bueno, vamos por ese lado y yo siempre contento. Y lo último que te agrego antes de meternos con la historia es que la interacción no murió, la interacción con la gente cambió. En lugar de ser en tiempo real, en vivo, es con una ventana de tiempo entre que se emite el contenido, la gente lo recepciona y luego interactúa. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy con las ceras. Mañana va a estar Antonio y yo hoy les estoy recordando que envíen su consulta. Porque ya no importa que la consulta llegue en tiempo real y en vivo, sino es preferible que llegue, que se pueda editar y que salga bien al aire. Nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, pero creo que vamos bien, Majo. Bueno, hoy tenés, primero te pregunto, hablando de las redes, ¿subiste algo extra a tus redes sociales? Sí, sí, volví a subir otro contenido fantasmal que veo que a la gente le encanta. O sea, a mí me sorprende a veces cómo sube el número de views de lo que tiene que ver con fantasmas. Así que hoy le subo otra dosis fantasmal, que es lo que más le gusta a nuestros oyentes. Bueno, se meten en arroba dama oscuridad, arroba dama oscuridad. ¿Y la historia cómo viene para hoy? Ay, Héctor, esta es una historia muy actual. Yo no sé si llegó para allá, pero está empezando a regarse. De hecho, es un descubrimiento que hicieron ahorita en mayo y es terrible. Y yo pocas veces hablo de este tema. Sin embargo, sí me gusta, pero es el tema del descubrimiento de un asesino serial tremendo que se hizo en México en este mes de mayo. La información es muy reciente, pero quería compartirlos con ustedes, porque más allá de saber el caso que es terrorífico, siempre es importante estar alerta a ciertas cosas. Te escuchamos. ¿Cómo titulamos la historia? Esta es la historia de, bueno, le han puesto para que todos lo puedan buscar, el monstruo de Atizapán. Pero en realidad es la historia de un asesino serial, así que le podemos llamar de la misma manera, el monstruo de Atizapán. Te escuchamos. Bien, como les comento, este es un contenido muy, muy reciente y es un asesino serial que se ha descubierto en este tiempo en México. Y no estamos hablando de una persona de 20 o 30 años que tal vez, digan ustedes o piensen, tiene la fuerza, tiene el engaño para poder mentir a la gente y matar sobre todo mujeres, sino de una persona de más de 70 años, que lo que hacía era engañar a sus víctimas, llevarlas a sus casas. Y él trataba en ese momento de conquistarlas. Pero ¿qué pasaba cuando alguna de ellas lo rechazaba? Él inmediatamente procedía a asesinarla, normalmente con un cuchillo. Y después, la parte terrible de esta experiencia, el macabro caso, es que después él tenía una mesa especial donde acostaba a su víctima y la desmembraba. Pero no solo que la desmembraba, sino que también grababa, grababa en videocassette, porque obviamente al ser una persona mayor, no es que lo hacía a través del internet y subía vivo, sino que en cassette de una grabadora casera, grababa todas estas interacciones y además de eso comía varias partes de sus víctimas. Como les digo, es un hombre de más de 70 años, un hombre que vivía en este barrio de Atizapán, que vive pues, el señor está vivo actualmente, recién lo capturaron. Y es un señor a quien todo el barrio quería. Y de hecho, una de las partes más macabras, que todavía está en investigación, es que este señor era carnicero. Y atendió una carnicería hace muchos años en este barrio. Y les cuento que esta es la parte que a mí más me escalofrió, es que este señor vendía una carne especial que él la trataba mediante sal en grano y que la vendía como una carne selecta a las personas del barrio y nunca se supo la procedencia de la misma. Obviamente, después de las investigaciones podemos llegar a conjeturas, pero ¿cómo fue que descubrieron esto? Porque este señor estaba saliendo con una señora del barrio que ya tenía marido. Y resulta que esta señora, claro, no le había comentado al marido que tenía una relación más estrecha con este hombre grande, pero el marido sabía que tenía una relación de amistad que se llevaban. Y ella decide un día salir con él para que le acompañe a traer algunas cosas para su negocio y la señora desaparece. El marido da aviso a las autoridades, les dice con quién, que con quién la señora estuvo. Van donde este hombre, él niega todo, pero empiezan a hacer una investigación y cuando entran a la casa encuentran el cuerpo de la señora ya desmembrados sobre esta mesa que les cuento. Él empieza a hablar, hacen una excavación en su casa y esto es sorprendente, chicos, por eso les traigo este caso. Cuando abrieron los cimientos de la casa se han encontrado más de 2.000 osamentas de personas que actualmente se sabe que eran mujeres desaparecidas en esta ciudad. Este hombre había empezado sus prácticas hace 20 años y lo más extraño, bueno, no es extraño un asesino serial, pero lo más sorprendente, si quieren llamarlo así, es que tenía una ficha, como una ficha mnemotécnica, con edad, con lugar de localización, con forma de acercarse a la persona, incluso con el peso de cada una de las partes del cuerpo de la persona asesinada. Así que han encontrado, imagínate, 2.000 osamentas, estamos hablando de víctimas de hace 20 años que desaparecían y jamás, jamás, jamás sospecharon de él porque era un hombre cordial, un hombre bueno y además una persona mayor. Como dato último, ¿qué hacía él para capturar a sus víctimas? Lo que comentas es que se iba a bares, bares de suceso, y ahí encontraba chicas, chicas desesperadas, chicas que necesitaban trabajo, chicas que no tenían dónde vivir, y él iba estudiando a su víctima y después le ofrecía lo que esta víctima necesitaba. Si necesitaba vivienda, le decía que le iba a arrendar un cuarto en su casa, le iba a alquilar un cuarto en su casa, si necesitaba dinero, le decía que le iba a prestar, si necesitaba trabajo, le decía que le iba a dar trabajo en su carnicería. Y cuando las chicas llegaban a su casa de manera inocente, él, claro, quería tener una relación con ellas, y al negarse, procedía a asesinarla. Sobre todo eran personas de provincia que llegaban de lejos, buscando el sueño de encontrar algún trabajo en un lugar más grande, y ese era su modus operandi. Eso fue lo que él dijo cuando lo entrevistaron, y además, después de eso, dijo que él no se arrepiente de nada, y que lo hecho, hecho está, y que lo único que le da pena es tener que terminar sus días encerrado en una cárcel, y no poder continuar con sus prácticas. ¿Qué te parece este caso? Dios, no me muero, es peor que 10 películas de terror, teniendo en cuenta que entendemos que esa carne que vendía procesada era carne humana. No se ha confirmado del todo, pero mucha gente de testigo dice que era una carne especial, que él la trataba y la vendía como carne especial. Imagínate las personas que llegaron a comprársela sin estar comprobado 100% que era carne humana, lo que deben estar sintiendo en estos momentos. Dios mío, es María José Roballo, en vivo en la Trasnoche Paranormal, la pueden seguir en Twitter, arroba Josefa Roballo, con el hashtag numeral Trasnoche Paranormal, en Instagram, arroba Dama Oscuridad, y el próximo lunes volvemos, Majo. Ay, sí, escuchaste el aullido que lanzó la perra cuando empecé a contar el caso. Mamita querida, Dios mío. Bueno, nos vemos el lunes. Bueno, el lunes nos encontramos en vivo, como siempre, un abrazo a todos. Nos estamos comunicando por redes, que tengan un lindo fin de semana, y estamos como siempre en contacto. Gracias, Héctor. Un beso, chau, chau. María José Roballo, en vivo con nosotros. Se quedan. Chau. Chau, hasta las 12 de la noche. 11, 27, 84, 107, 3. Hola, soy Bravo Celeste, y quería contar mi historia. Mi historia es de una casa en San Justo. Fuimos una vez con mi marido, y fuimos a limpiar la casa. Fuimos a limpiarla toda, y... Y en esa casa no había nadie, estábamos yo y mi marido nomás. Cuando entramos, escuchábamos que se subían y se bajaban para las escaleras. Y también escuchábamos que se movían las cosas, y tocaban los timbres, y no había nadie afuera. Estábamos yo y mi marido, con mi marido vamos, salimos, y no había nadie. Y con mi marido decíamos, ¿quién es el que estará tocando el timbre? Porque no hay nadie afuera. Y una vez la mamá de mi marido nos contó que en esa casa se sabe haber unos fantasmas, que no sé qué fantasmas son. Y también, es la abuela, viene es la abuela de mi marido. Y cuando nosotros fuimos, le dijimos a la madre, pero no había nadie. Se escuchaban que movían las cosas, todo, pero no había nadie. Las puertas se cerraban solas. Y cuando mirábamos la cocina, íbamos para la cocina a ver por qué se movían las cosas y no había nada. Cuando mi marido decíamos, bueno, amor, yo ya me quiero ir a mi casa, porque ya tengo miedo, tengo mucho miedo. Y se empezaban a abrir las ventanas, las puertas, golpeaban en las puertas. Y en las escaleras se escuchaba que subían y bajaban. Y no había nadie, estaba yo y mi marido nomás. Y bueno, esa es mi historia. Esa es mi historia que tenía ya hace un montón. Y yo tenía muchas ganas de contarlas. Me gusta la radio y bueno, buena radio tenés. Esa es la historia que yo tenía para contarnos. Hasta luego. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Buenas noches Héctor. Bueno, te explico, yo vivo acá hace 25 años con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos. Y ya cuando vinimos la casa era muy vieja y ahora ya está muy deteriorada. Y bueno, vamos a dejar la casa, no vamos a mudar. Y la casa va a quedar abandonada y va a ser demolida, por lo que sé. Porque acá es una casa grande con muchas habitaciones donde se subalquilan las habitaciones. O sea, hay bastantes piezas que se alquilan para familias, para parejas. Y siempre estuvieron molestando. Hay una pieza en especial donde se escucha que por las noches hablan o que se ríen. Se ríen mucho y a las 3 de la mañana, en la madrugada, hay muchos inquilinos donde no quieren ir al baño porque no quieren pasar por el patio que queda en el medio del patio y queda la pieza esa donde se escuchan ruidos porque es espeluznante lo que pasa. Y últimamente ya se fueron casi todos, quedamos solamente nosotros. Y dos vecinos más que viven, es una familia de 3 y un señor que vive solo. Que es la otra pieza, o sea, somos 3 habitaciones que quedamos nada más. Y ya en este último tiempo donde hay poca gente, ya está viendo como actividad poltergeist por el tema de que tiran cosas. La otra vez había una olla de sopa cocinándose en la cocina y no había nadie en la cocina. Y en el patio estaban la señora con su hijo y el otro vecino que estaba lavando en el lavadero. Y de la nada salió volando una olla. La olla con sopa salió volando. Y nada, acá en casa se tiran las cosas. Ha habido apariciones, pero tratamos de no darle mucha importancia. Pero últimamente ya las apariciones son más fuertes, que aparecen arriba, la vecina de arriba. Dice que se aparecen en forma de persona grande y de persona chiquita, todo vestido de blanco. Pero es cada vez más fuerte. Dice que a veces están cocinando y tiran las cosas fuertes arriba. Y ya están como asustadísimos, pero tratan de no darle mucha importancia para no empedorar las cosas. Pero la verdad que es bastante lo paranormal de esta casa. Tras Noche Paranormal Gracias por estar ahí acompañándonos completamente en vivo. Numeral Tras Noche Paranormal. Hola Héctor. Tengo fotos para mandarles en las que me saqué en un santuario del Gauchito Hill. Donde detrás mío se ve la cara de un diablo o demonio. Que se forma en la bandera flameando. Yo me di cuenta de esto muchos años después. De la figura que se había formado. Y es más, es imposible que sea un montaje. Ya que es una foto revelada como se hacían con las cámaras de fotos de antes. Te estoy escuchando todas las noches. Sos un genio. Gracias. Hola Héctor. En el 2013 trabajaba en seguridad en una sucursal grande de supermercados. Todo bien hasta que me ofrecieron de sereno por unas noches. En la planta alta del mercado, donde es el depósito, se escuchaban ruidos fuertes. Como si alguien se estuviera moviendo. Al no haber cámaras, me obligaron a subir. Todo oscuro, apenas una luz de fondo donde estaban los vestidores. Pero no había nadie. Al rato los ruidos de nuevo. Llama y reacción cambia. Ya no estaba tranquilo. Todas las puertas tenían su cerradura. Verificamos antes de cerrar el mercado. Descartaba un ladrón. Vuelvo a subir y vi una figura. Con el botón de alarma en la mano, me acerco a la mitad del depósito y veo a esa figura saludándome. Llamándome con la mano, como amistosamente. Mi reacción fue bajar de ese depósito lo más rápido posible. De ahí hasta las 5 de la mañana. Hasta que llegó un compañero. Me dijo que vi al viejo Flores. Que trabajaba en ese mercado. Y había muerto hace años de un infarto. Un tipo macanudo, me dijeron. De ahí traté de evitar el depósito y nunca más agarré el turno noche. Buenísima la radio. Gracias por estar ahí. Cristian, en vivo, por teléfono. ¿Estás ahí? Hola. Sí, Cristian, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, hola, Cristian. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Sé que tenés una historia para contarnos en vivo. Sí, en realidad son tres. Yo trabajo en Ugar. ¿No? Este, bueno, la primera fue en ruta 4. Este, abajo del puente de roca que va para la Burlingam. Uh-huh. Bueno, iba, era un día muy lluvioso. Iba para el lado de José Lón Suárez. Adelante mío venía un camión. Esto es de Corralón, ¿no? Y por ahí de golpe siento, lo veo que se le prende la luz a esto. Y por inercia freno yo también, ¿no? Este, cuando frenamos los dos, yo veo que pasa un nenito con pantalón corto, sin remera y sin zapatilla. Va, cruza, cuando llega el pastizal que hay al costado de la ruta, desaparece. De lo que camión arranca de golpe, se va rápido y atrabo yo rápido, ¿no? Claro. El miedo mío era, miraba por el espejito para atrás, a ver si no estaba sentado atrás mí. Ese fue el primero. El segundo, en Pablo Podestá. Piden la aplicación, me toma un viaje de ahí. Yo voy llegando, cuando voy llegando, veo un hombre parado en el cordón de la vereda, vestido de azul de trabajo, esa ropa de trabajo. Bueno, y cuando llego, freno, dejándole la puerta de atrás para que pueda subir. Y yo veo que por el espejo retrovisor, ¿no?, del costado, que mete la mano en la manijita para abrir. Bueno, yo agarro, pongo el inicio del viaje, pero el tipo nunca subió. Entonces miro para atrás, por el espejo retrovisor, por los dos espejos de los costados y no estaba. Cuando miro la aplicación estaba, ya había cancelado el viaje. Bueno, y el más feo, el que realmente me asustó, fue en un boliche importante de San Martín, a la vuelta. Paso por ahí, por media cuadra antes, digamos, ¿no? Y siento que había alguien en el auto. Entonces miro por el espejo retrovisor y veo a un chico de alrededor de 16 años, más o menos. De rulito, pero bien, bien, bien claro. No era ni muy blanco, era un pibe normal. Estaba abrazado a la cabecera del acompañante, ¿no? Mirando para el lado izquierdo, el lado de atrás mío, la ventanilla, mirando para allá afuera. Y me habrá acompañado 20, 30 metros, pero fue impresionante porque fue bien, bien real. Leí la cara, el pelo, las manos, porque estaba abrazado a la cabecera. Ese sí realmente me asustó. Dios, o sea, y vos sentís que son espíritus, o sea, gente fallecida que se aparece. Sí, porque este chico, yo en ningún momento lo levanté. Yo venía andando y viste ese escalofrío, o sea, sensación de que hay alguien que te está mirando. Bueno, era eso. Ese realmente, ese realmente me asustó porque era bien clarito. Era un pibe de entre 16 y 17 años, más o menos. Dios. De rulito, medio narinoncito. Y estaba, y le veía el brazo así de resfilón de ojo. Y le veía el brazo abrazado a la cabecera. Yo lo que no quería que me mire, porque si me llegaba a mirar, si me bajaba del auto, me iba. Dios mío. Cristian, gracias por compartir tus historias hoy. No, por favor. Un gusto, Héctor. Te mando un abrazo. Un buen programa. Yo lo escucho toda la noche porque yo trabajo de noche. Claro, claro. Y ella dice que son las cosas que traen la noche, ¿no? Que te muestran la noche. Y algo de cierto hay, algo de cierto hay. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos a todos, Héctor. Gracias. Estamos en vivo. Historias de hecho, Fer de Uber en este caso. Hay tantas historias. Hay tantos momentos paranormales. Y vos tenés el tuyo. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Estuvo durante todos estos días y ayer la charla que tuvimos en vivo con ella y su hija generó muchos comentarios por la certeza de escuchar la risa de su papá, que ya falleció, pero también por lo que decía su hija, de su abuelo, ¿no? Con tres años y una tranquilidad y seguridad en el discurso que nos impresionó a todos. Está Dani en vivo. Hola, Dani. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué repercusión tuviste después de salir al aire anoche? Unos pasantes, bueno, todos conocidos de esta comunidad tan linda que es la bebanera. Si se escucha unos ruidos de fondo es porque está jugando la nena, con una cinta así que... No, todos comentarios lindos. Como que, bueno, cuesta creer que una nena tan chiquita hable con tanta claridad y es como que... Había algunos comentarios, por ejemplo, que decían parece demasiada información para una nena tan chiquita, pero bueno, es así. Yo creo que tal vez se relaciona con el tema de que ella fue un bebé arcoiris, como se suele decir, cuando un bebé nace después de haber perdido otros embarazos. Y dicen que los bebé arcoiris ya traen toda esa mística, esa espiritualidad tan a flor de piel. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mostrarme, porque está haciendo una decoración de cumpleaños. Ah, bueno. Con una cinta adhesiva, así que imagínate. Mamita querida. Mientras yo hablo, de una columna a la otra puso cinta, pero bueno. Me contabas dos cosas que hablábamos. Una, hace un rato cuando charlaba con Roballo, vos como oyente del programa, también sentís que está cambiando eso, quizás no tanta interacción en tiempo real en Twitter, pero sí escuchar el programa. Sí, yo, por ejemplo, muchísimas veces no uso el Twitter, porque por ahí se me complica, ¿viste? Porque bueno, estoy con la nena o cocinando X cosa, pero sí lo escucho igual. De hecho, mi pareja me carga que me dice que parezco que tengo un Walkman, porque yo lo escucho del celu con los auriculares y pienso que voy haciendo las cosas, pero por ahí se me complica muchísimas veces para tuitear. El día que puedo estoy a full tuiteando, pero si no, un montón de veces no y estoy escuchando igual. Por eso tal vez no es tanto parámetro el Twitter, ¿viste? Porque por ahí uno está escuchando y no podés tuitear en ese momento. Tal vez lo que podemos plantear es que cambie, a ver, a todos los que nos están escuchando, entre todos llegar a una conclusión, tal vez. Escuchar atentos, los que quieran estar tuiteando en tiempo real, genial. Pero los que no pueden, igual nos están escuchando y no pueden tuitear, pero nos están escuchando porque están laburando por lo que fuere, están con auriculares en su casa y el teléfono y van de un lado al otro, están cenando. Yo les propongo que tuiteen cuando puedan. Cuando termine el programa, tuitean, porque por eso yo dejé un solo hashtag ahora, no cambia más. Es numeral trasnoche paranormal. Entonces yo les propongo que cuando tengan tiempo, más tarde, cuando termine el programa, cuando se vayan a dormir. Yo, por ejemplo, lo que hago es, cuando me voy a acostar en la cama, está bien que no está tan bien recomendado esto, pero yo agarro el teléfono y voy al hashtag en la lupita, numeral trasnoche paranormal y respondo todo, y likeo y leo todo. Te propongo lo mismo. Tal vez cuando te vayas a dormir, mañana, cuando estés escuchando esto, numeral trasnoche paranormal y dejas tu comentario sobre el programa. ¿Qué te parece, Dani? Sí, me parece buenísimo. Está bueno porque ahí se va a ver mucha más interacción y vamos a poder participar más todos. ¿Qué le pasa? Hoy está que no quiere que salgas al aire, me parece. Sí, sí, hoy está que la protagonista... Dios. Sí, sí, tiene su carácter. ¿Y qué me ibas a contar? Porque sé que además de las repercusiones, ¿cómo quedaste vos después de salir al aire o de estos que estamos charlando estos días? Yo bien, yo bien, feliz. Ya te digo, lo que se siente es mucho más fuerte la energía acá en casa. Bueno, yo la siento un montón. No sé cómo explicarlo. Bueno, por ahí a las personas que le han pasado estas experiencias me van a saber entender. Es como un hormigueo. ¿Viste el hormigueo de un calambre cuando te da un calambre que se duerme el pie? Bueno, pero es más fuerte la sensación y no sentís dolor, como te puede llegar a generar un calambre, ¿no? Por dar un ejemplo gráfico. Y lo siento. Por ejemplo, mientras te estaba escuchando, yo sentí una energía muy fuerte en mi lado derecho. Es muy difícil de explicar, ¿viste? Porque por ahí también hay que te lo crean. Pero sí me ha pasado de sentir que me tocan el pelo. Pero no me genera miedo. Porque como que yo ya siento de dónde es y quién es. Bueno, hay una frase, ¿no? Que decía San Agustín, que los muertos son solamente invisibles, pero no ausentes. Claro. Y que hay que recordarlos bien y hablarles como siempre. Porque siguen estando, solamente que no entienden. Claro. Así que... Ah, y te quería hacer una consulta sobre las fotos que te mandé de la supuesta presencia angelical por WhatsApp. No sé si la viste. ¿Me la mandaste ayer? No, esta semana fue. Mira, todavía no las vi, pero contámelo para que lo busquemos para mañana. Bueno, están chequeadas con dos expertos. Lo chequeé con el profe Las Heras y con Alejandro Morgan. Es una seguidilla de fotos, ¿viste? Ahora con el celu que sacás diez fotos de la misma. Bueno, es una seguidilla de la misma foto en marzo de este año, en el cumpleaños de mi hija, donde estaban, bueno, dos personas, voy a nombrar todas las dudas, con un dedito recién nacido. Y en una de las capturas, todas con el mismo celu, al mismo tiempo, con la misma luz, en una captura sale, que es lo que yo tenía en WhatsApp, un haz de luz media azulada, ¿no? Hermosa, que va directo al bebé. Si vos comparás, por eso yo te mandé la foto que salió bien y la foto de esta presencia, te ve como ese haz de luz cae sobre lo que sería el bebito. Como si alguien lo viniera a ver. Oíme, te propongo algo. Subís ahora, en algún momento, las fotos a Twitter con el hashtag numeral trasnocheparanormal y arrobame, arroba Héctor Locutor, así yo lo veo y lo retuiteo. Y la gente, cuando esté escuchando ahora esto, pueda ir a buscarla. ¿Te animás a subirla? Así la vemos entre todos en Twitter. Dale, y le agradezco, la verdad, súper amoroso y gentil, el profe Laceras y Alejandro Morgan, porque consulté con los dos por Instagram y se recoparon. Qué bueno. Así que, divino. Dani, gracias por estar siempre con nosotros. No, por favor. Te mando un beso grande. Dale, beso grande y grande. Gracias, gracias por estar ahí. Estamos en vivo. Se quedan con nosotros 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Mañana, el profe Laceras. ¿Mandaste tu pregunta? Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves, que voy a estar en vivo en la Trasnoche Paranormal con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la Trasnoche Paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Gracias Antonio, mañana en vivo con él el consultorio. ¿Cómo mandas tu pregunta? No te lo digo yo, te lo dice Betty Michelli. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor Ok. Bueno Héctor, buenas noches, ¿cómo andás? Soy personal policial de la ES-40, hoy es la comuna. Me ha tocado muchas veces trabajar en el parque Avellaneda, de noche. Y sí, la verdad que muchas veces se han escuchado ruido de pájaros, y he visto pájaros negros guardándose sobre la casona y sobre las palmeras. Una sola vez me ha tocado escuchar gritos, pero bueno, lo tomo como nada, porque es un trabajo. Así que bueno, muy linda la radio de ustedes. Señoras y señores, llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno, numeral trasnoche paranormal, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno, numeral trasnoche paranormal. ¿Te querés anotar en el nuevo curso de locución online? Federico Villar Bruno, el conductor de las imágenes más espectaculares de Canal 26, y yo, te esperamos en julio. Quedan las últimas vacantes. Mandamos un mensaje por WhatsApp, Héctor, quiero data del curso al 11-27-84-107-3. Héctor, quiero anotarme en tu curso de locución. Se cursa desde cualquier lugar del país porque es online, 11-27-84-107-3. Chicos, suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de aquel que fue maldito en primera persona. Me dicen Beto, soy de La Matanza y tengo 50 años. Hace muchos tengo una carnicería, el negocio que heredé de mi padre. Cuando yo era chico, teníamos un almacén en la parte del frente de nuestra casa. Cuando mi padre pasó a mejor vida, me quedó todo a mí, incluida esa casa. Entonces, cambié el almacén por carnicería. Eso fue en los años 90. Cuando la economía comenzó a caerse, tuve problemas. No pagaba alquiler, pero la casa era muy vieja y todos los años tenía que gastar en arreglos. En el 95 estuve con la soga al cuello. Tuve que despedir a mis tres empleados porque no me alcanzaba el dinero. Me mantenía con algunos clientes fijos. Uno era una vecina que compraba menudencias para sus gatos y otro un paraguayo que siempre venía a comprarme milanesas. Este último se dio cuenta de la reducción del personal y me ofreció plata que debía devolver en seis meses. No voy a decir cuánto era, pero como un idiota dije que sí. Al mes tenía cuatro empleados y un par de góndolas con más mercadería. Siempre fui un tipo responsable y tuve el dinero para devolver a los seis meses. Lo que no hice y tuvo consecuencias fue averiguar más sobre el tipo S. Sí, cuando llegó al local me dijo Don Beto, sabe usted que la inflación explota y veo que le está yendo bien. Mejor le conviene pagar más también. Así cuidamos que no le entren a robar. Me extendió un papel con la nueva cifra que era más del doble. Enojado le di el sobre con el dinero que habíamos acordado y sacándolo a los empujones le dije ¡Váyase de acá, estafador! Más tarde, uno de los vecinos, que había oído el griterío, me dijo que el paraguayo era uno de los hermanos Flores, tremendos mafiosos, usureros. Hasta se decía que estaban en la trata de personas y cosas oscuras. No tardé en sufrir las represalias de la mafia. Yo vivía solo. Una noche reventaron la puerta de enfrente. Vi que entraban varios tipos. Corrí en calzoncillos hasta mi patio. Trepé un árbol de mango que está ahí y salté el muro para pedir ayuda a la vecina que me compraba las menudencias, la viejita de al lado. La policía tardó una barbaridad en llegar. La caja estaba con todo el dinero. Pero las mercaderías estaban en el suelo y en mi patio habían hecho varios pozos. Según la policía, habían hecho eso buscando dólares. Les dije que eran los Flores, que uno de esos me había amenazado. Pero esta policía seguramente estaba comprada. Me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. La viejita que me compraba las menudencias tuvo un gran gesto conmigo y me regaló una virgencita de color blanco que según ella me iba a proteger. No soy creyente, pero me acuerdo que puse la virgen en una repisa donde tenía también un dieguito y un muñeco del bicho rosado de la serie de dinosaurios que daban en los noventa. Los flores no me jodieron más. Pero las cosas se pusieron muy feas, extrañas y oscuras. Una de las cosas eran las ratas. Habían salido de la nada. Una mañana, mientras atrás estaba a los escobazos cazando a una, escuché el grito de uno de mis empleados. El pibe había metido la mano además en la cortadora y se rebanó tres dedos. Entonces tenía al pobre llorando y llenando todo de sangre. Una rata corriendo por ahí para colmo. Una señora que se desmayó por la sangre vista. Ni en mi casa podía estar tranquilo. Había una presencia maligna. Más de una vez, me despertó un olor a carne podrida. Iba a revisar las heladeras, pero todo estaba en perfecto estado. No me sentía solo. En mis pensamientos, era recurrente una voz macabra. Como de un tipo viejo. ¡Dale! ¿Vos sabés hacer cortes, Beto? En la muñeca. Uno bien hecho. Y chau. Los clientes también dejaron de venir. Me estaba arruinando. De nuevo tuve que echar empleados. Comencé a darle a la ginebra. En mis ratos de ebriedad, la voz del viejo se hizo más presente. Yo me sentaba en mi patio a beber y podía verlo asomarse tras el árbol. Un tipo flaco, en cueros, canoso, con pelo a los costados. Se reía. Me señalaba el árbol y hacía mímicas burlonas como diciéndome ¡Dale! ¡Colgate! Terminé cerrando todo. Cada vez me quedaba menos dinero. Mi casa era un desastre. Mi única compañía eran los gatos de la vecina que trepaban para venir a cazar las ratas que se iban acumulando. La señora no era mala pero tampoco acepté su ayuda. Una tarde de esas donde estaba muy borracho fui hasta la parte del frente busqué la virgen y volviendo hasta el patio tiré con fuerza a la santa por el muro hacia la casa de la señora. ¡Mirá cómo me trajo suerte tu santa! No sé cuántos días pasaron. Una siesta donde ya estaba el límite tomé tanto que me desmayé en el patio. Durante algunos momentos me despertaba y veía cosas al viejo ese sombras dando vueltas y uno de los gatos de la vecina escarbando bajo el árbol sacando algo y llevándolo en su boca. Me desperté con una terrible resaca y sentí vergüenza. Me duché. Luego fui a pedir perdón a la vecina. Me recompuse. Dejé de tomar y las cosas estuvieron mejor. A las pocas semanas abrí de nuevo mi negocio. Todo marchaba mucho mejor. Hasta el viejo y las sombras se habían ido. Todos los días iba a lo de la señora del lado a tomar mate con ella. A hacerle compañía. Porque estaba muy sola. Pero de todos modos la tragedia iba a venir. Un día la señora dejó de venir al local. Preocupado fui a su casa pero no atendía. Los gatos venían maullando a mi casa pensando que le pudo haber pasado. Trepé el muro hacia la suya. Me asomé y lo que vi me hizo perder el equilibrio y caer del otro lado dándome contra unas macetas con los ojos abiertos y la boca también meciéndose lentamente en un arbolito que tenía en su patio. Estaba colgada la pobre vieja. Había usado la soga para extender ropa. Luego de que una ambulancia retirara el cuerpo me quedé un rato más en esa casa. Di agua y comida a los pobres gatos y respondí preguntas a la policía. Semanas más tarde yo estaba ayudando a limpiar el hogar. En el patio tras una plantación encontré algo. Un paquetito de tela roja atado con una cuerda dorada me dio escalofríos nada más verlo. Dentro había lo que parecían ser huesos y cenizas. Quemé esa porquería y jamás conté nada hasta hoy. Al poco tiempo de todo eso vendí mi casa y me fui del barrio. No fue sino hasta hace unos años que oyendo el programa trasnoche hablaron de cosas parecidas. Ahí fue que me puse a indagar. Esa mierda se llamaba Agualicho esa brujería. Un curandero al que le conté todo me dijo que los flores me pusieron eso cuando entraron. El gato desenterró aquello que seguro eran los restos de un suicida y lo llevó sin querer a la casa de al lado. La señora una persona mayor y débil fue influenciada por esas energías y se quitó la vida. Hoy tengo un negocio en otro lado y ya lo hice bendecir varias veces. En este mundo existen malas personas y todavía peores energías. No solo debemos evitar a los usureros malandrines y mafiosos también debemos protegernos del lado oscuro. Santos incienso saumerios cuarzos o runas no importa deben cuidarse si no pueden terminar como yo como aquel que fue maldito. Esta historia es real. Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio. Hola, buenas noches. Encontré la radio de casualidad aunque en realidad no no sé si existe la casualidad ¿no? Son cosas de la vida. Pero bueno a mí me llama mucho la atención lo que es paranormal y a mí lo que me pasó hace unos años atrás fue te estoy hablando de acá de Neuquén capital y fuimos hace unos años a las grutas para disfrutar de la playa y bueno nos tocó unos lindos días y en uno de esos se nubló todo se puso frío mucho viento entonces no daba para ir a la playa y me fui con mi familia mi señora y mis tres hijos a otra playa que estaba un poco más alejada de las grutas cuando llegamos es inmensa la playa le dicen la playa de las conchillas porque está llena de ostras y bueno como te decía que estaba frío todo no había nadie no andaba nadie no se veía más gente que nosotros bueno entonces nos pusimos a jugar a la pelota con mis hijos los dos más grandes el más chico todavía era bebé no caminaba así que nos pusimos a jugar al fútbol y mi señora con el más chico se metió en el auto a unos 30 40 metros de donde estábamos jugando nosotros y estaba obviamente nosotros casi a la orilla del mar y ella nos sacaba fotos desde lejos bueno estuvimos jugando un rato y en un momento me llama me dice que me acerque voy y me dice mira mirar las fotos y empezamos a ver las fotos a la distancia que estábamos nosotros nos veíamos mis dos hijos y yo unas figuras negras ¿no? como la sombra de nosotros teníamos una capucha puesta por el frío y bueno y pasaba una foto éramos los tres pasaba otra foto éramos los tres la siguiente foto éramos cuatro ese cuarto estaba un poco más alejado como si nos estuviera observando con las manos en los bolsillos pero se le notaba la mitad del cuerpo o sea era solamente la mitad del cuerpo seguía pasando otra foto no estaba y y pasaba otra foto más y no estaba y volvía para atrás pasando con el celu y bueno aparecía y en el momento que apareció en el cielo estaba todo oscuro todo nublado porque estaba muy feo se podía apreciar la figura como de un ángel o sea de entre todo lo oscuro cuando está nublado o tormenta había una figura blanca y apareció esa figura apareció dos veces la figura de la sombra una sola vez y la del ángel dos veces era muy evidente y bueno no yo o sea creo pero no no me da miedo entonces nada seguí jugando con mis hijos y de ahí nos fuimos más al sur donde era la familia de mi mujer y lo conté mostré las fotos nadie lo podía creer y me decían no pero había alguien no había nadie no había nadie más que nosotros porque el día estaba feo y era una playa inmensa me dice no había nadie vendiendo algo no había nadie aparte las fotos son consecutivas y en una aparece y en las demás no entonces nada fue muy muy llamativo y cuando llegué a la casa de mis de mis familiares me habían dicho que ahí habían asesinado a un joven entonces que él estaba ahí y que la gente no iba ahí a esa playa pero bueno hace poco volví a ir pero bueno no no pasó nada esta vez pero nada quería comentarles y bueno estoy escuchando atentamente la radio me gustó mucho y bueno ser un nuevo oyente a partir de este momento saludos gracias querido gracias a todos cerramos esta nueva trasnoche paranormal cambiamos de clima antes de ir a dormir los que se vayan a dormir quiero regalarles a todos unas frases inspiradoras que a mí me hacen muy bien incluso leerlas en voz alta para vos el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces Steve Jobs nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro cuando se piensan en las consecuencias se está pensando en un resultado negativo Michael Jordan el dinero no es la clave del éxito la libertad para poder crear lo es Nelson Mandela cuanto más duramente trabajo más suerte tengo Getty Player la inteligencia consiste no solamente en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica Aristóteles el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu Elena Rubinstein cuando algo es lo suficientemente importante lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan Elon Musk elegí un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida Confucio un sueño no se hace realidad por arte de magia necesita sudor determinación y trabajo duro Colin Powell contámelo y me olvidaré enseñámelo y lo recordaré involucrame y lo aprenderé Benjamin Franklin la lógica te llevará de la A a la Z la imaginación te llevará a cualquier lugar Albert Einstein ¿podrías seguir? hoy le pongo un punto seguido hasta mañana a las 10 de la noche cuando volvemos en vivo para hacer otra trasnoche paranormal ahora sí te propongo comentá con el hashtag numeral trasnoche paranormal ¿qué te pareció el programa de hoy? numeral trasnoche paranormal mirá que voy a twitter ¿eh? ahora en vivo o cuando escuches esto numeral trasnoche paranormal chau trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal rector querido la tía de morón gracias por la gran compañía siempre la noche paranormal en duplex con radioconcepto ahhh